Desalentadores avances en sentencia que busca proteger el Parque Nacional Natural de los Nevados. Esa fue la conclusión de una reunión virtual entre la Procuraduría y Humberto Tobón, gerente de la RAP Eje Cafetero, para discutir la decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó un fallo que identifica al Parque Nacional Natural de los Nevados como sujeto de derecho a la vida, salud y ambiente sano. Por ejemplo, a la hora de restringir las actividades que no pueden ser permitidas, como la ganadería, ha existido poca efectividad. En el encuentro se informó que de las 2.830 reces identificadas en una clara labor pecuaria no compatible con el área protegida, tan solo han logrado retirarse 573 en 4 años. En materia de predios con desarrollo de dichas actividades ganaderas, se identificaron 58 inmuebles y solo 3 han dejado de adelantar estas tareas pecuarias, generando un daño incalculable en el ecosistema. Asimismo, 9 familias asentadas dentro del área protegida utilizan la madera como principal combustible para sus quehaceres cotidianos. La idea es llevarlos hacia el reemplazo de esas fuentes de energía por energías sostenibles. El avance en este sentido es cero. Finalmente, el turismo desmedido que se ha venido dando al interior del parque también deberá ser objeto de revisión por parte no solo de los entes de control, sino también de las alcaldías.